Bueno, hoy desde el movimiento del Frente Barrial, 19 de diciembre, en la corriente Martín Fierro, estuvimos participando en diferentes construcciones territoriales de la provincia de Córdoba, en la Asamblea Provincial de la CETEP y los Movimientos Sociales. Uno de los objetivos de la Asamblea fue el pedido de que se haga efectiva la Ley de Economía Popular de la provincia, y bueno, planificar conjuntamente con todas las organizaciones sociales y la economía popular un plan de lucha para que el gobierno de la provincia escuche lo que está sonando desde los territorios, la cantidad de cooperativas y espacios de producción, espacios de agricultura familiar, recicladores urbanos y todos los trabajadores de la economía popular, que estamos necesitando una ley que proteja la fuente de trabajo y que genere dignidad en la vida de las familias. Participamos junto con otras organizaciones de la provincia, se determinó un plan de lucha que tiene como objetivo acompañar las luchas de las centrales sindicales como la CGT y la CTA, en lo que va a ser el paro del viernes, movilización en la provincia de Córdoba, y acompañar también las luchas de todos los sectores de trabajadores de la provincia que están viendo afectados por este modelo neoliberal. Hoy estuvo presente Juan Monserrat, que es el secretario general del gremio de docentes de la provincia de Córdoba, VPC, estuvo el secretario general de Ladrilleros, que es el secretario de Economía Popular de la CGT, compañeros de la lucha estudiantil y de la lucha docente. Así que bueno, me parece que se viene articulando en la calle la pelea que necesitan los movimientos sociales para empujar a este gobierno a intentar solucionar esta crisis y este caos que está generando con este modelo económico.